Ya estamos de regreso, con mucho gusto recibimos al maestro Luis Miguel Rionda, quien es consejero magistrado del Instituto, consejero magistrado, consejero ciudadano del Instituto Electoral. Tampoco, consejero electoral. Consejero electoral. Esa vieja figura del consejero ciudadano ya no existe. Nos quedamos con esa idea, pero tienes razón Luis Miguel, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y que preside la comisión que promueve el voto de los guanajuatenses en el extranjero. También nos acompaña el doctor Abel Muñoz, quien es secretario técnico. Hola, buen día. De la misma comisión. Buenas tardes. Luis Miguel, bueno, después de tantas erratas, ¿cómo va esta chamba? ¿Es la que ocasión que se permite el voto? ¿Es la segunda ocasión que se permite el voto? Bueno, a nivel nacional ya iríamos por la tercera. La tercera. Porque la primera ocasión fue 2006 con la elección presidencial y 2012. Y ahorita en 2018 nuevamente tendremos. ¿Hay un historial ascendente de mayor interés conforme pasa el tiempo? Yo creo que sí, aunque las opciones anteriores, las presidenciales de 2006 y 2012, tenían un esquema que para mí era bastante anticuado y difícil de seguir. El INE ha buscado modernizar la vía postal. En la ley, como tú sabes, la ley electoral nacional permite tres vías para la expresión del voto desde el extranjero. La postal, que es la tradicional, la electrónica y la presencial. La electrónica y la presencial para esta ocasión no se aprobaron porque todavía hay cuestiones de seguridad que no han sido resueltas en las dos opciones. Y entonces seguimos trabajando con la vía postal, pero modernizada, mejorada. Ahora... ¿Obtienes un formato? Hay una serie de formatos. ¿Una boleta o cómo le haces? Así es, que el rato Abel nos va a hacer el favor de escribirnos y él se sabe muy bien el proceso, el procedimiento que hay que seguir para poder emitir el voto y recibirlo y contarlo. Ahora ha sido más incluyente el tema de que se puede votar en más elecciones. Ahora por gobernador y por senador. Por senador. Nosotros como instituto electoral nos corresponde hacernos cargo de la de gobernador. Y entonces nosotros fuimos de los... ¿Primera vez que eso va a pasar? Esta es la primera vez que en Guanajuato vamos a poder votar desde el exterior por gobernador. O gobernadora, porque tenemos candidata mujer. Nuestro instituto, en comparación a otros organismos electorales locales que van a tener también votos del extranjero, que son en total siete, siete institutos locales. Nuestro instituto es el que va más adelantado, incluso en comparación al INE, porque nosotros desde el 7 de marzo de 2016 instalamos nuestra comisión especial para el voto de los guanajuatenses en extranjero. Eso nos ha dado una fortaleza importante en comparación a las otras entidades. Ahora, ¿sólo podrán votar los que tengan un origen guanajuatense? Así es. En el caso del gobernador. ¿Y esto cómo no es complicado de terminar, de ir filtrando? Bueno, no, porque, bueno, podemos filtrar eso de dos maneras. Una, puede votar la persona que haya tramitado una credencial de elector en el extranjero, y para tramitar esa credencial se le solicita entre todos los documentos el acta de nacimiento. Entonces, ahí se puede ver que es guanajuatense. Y la otra forma es, digamos, si alguien reside en Guanajuato, se fue con su credencial de elector, expedida en México, a Estados Unidos o a otra parte del mundo, a pesar de que no haya nacido en Guanajuato, pero residía ahí, va a votar por Guanajuato. ¿Hijos de guanajuatenses ya nacidos en el extranjero no pueden votar? Sí, pueden votar mientras que acrediten la nacionalidad mexicana. Puede ser, nació allá y tiene la doble nacionalidad y puede votar. ¿Y de cuánto consta el padrón de guanajuatenses que tendrían la posibilidad del derecho a voto en este momento? Sí, bueno, al 26 de marzo hay 6,199 guanajuatenses que están... Muy poquitos comparados con la población que suponemos que es de millón y fracción, ¿no? Son pocos en función de los 1.2, 1.5 millones guanajuatenses. Pero también tendríamos que desagregar ahí quiénes están en condiciones de votar, quiénes son mayores de edad, quiénes tienen habilitados sus derechos políticos. Entonces, ese cálculo se tendría que hacer. Pero también si vemos que en 2006 y en 2012 los guanajuatenses para la elección presidencial que votaron fueron 2.000, entre 2.000 y 2.500, pues ahorita ya tenemos una posibilidad de... Un crecimiento de 300%. Sí. Bueno, pero no deja de seguir siendo simbólico. Me parece que es como un esfuerzo de mantenerlos cercanos, un nexo todavía con Guanajuato, que es una cosa que vaya a influir en el voto, digamos, todavía, ¿no? En este momento. Esto tiene que haber visto también desde su dimensión política. Esto es una demanda ya añeja de parte de nuestros paisanos. No podemos decirse tampoco que toda la comunidad de los paisanos esté demandando este derecho. Pero sí una parte muy consciente, liderazgos y demás, que desde los noventas, tú lo recordarás, desde que Raúl Rosa andaba ahí promoviendo el voto extraterritorial. Hay este interés muy fuerte por parte de un sector importante de la comunidad mexicana en el exterior de poder emitir su voto. En efecto, cuantitativamente no es muy, digamos, importante, no, no, y le voy a quitar la palabra importante, sino más bien no impacta. Sí, en efecto. Es posible que dentro del universo completo del voto emitido en México y en Guanajuato esto no impacte demasiado, pero sí en términos simbólicos, en términos de pagar una deuda política que existía con esta comunidad. Que hay que hacer y que a lo mejor ahorita estamos empezando poquito a poquito, pero tenemos la esperanza de que con el tiempo este derecho sea muy bien recibido por los paisanos. Y nos escuchan, de pronto se comunican con nosotros algunos de los liderazgos a los que te refieres tú y están muy inquietos de lo que pasa acá. ¿Cómo es el mecanismo para que puedan hacerse del documento con el que emitirían su voto? Bueno, la credencial de elector en el extranjero se empezó a expidir a partir de febrero de 2016. Fue en cuatro etapas. En agosto de 2016 ya se tenían cubiertas todas las representaciones diplomáticas de México en el mundo. Es un trámite permanente. Entonces, digamos que ya para efectos del voto tenemos tres supuestos. El registro a la lista de electores, como marca la ley, inició el 1 de septiembre y culmina el 31 de marzo. Las personas que tramitaron su credencial de elector en ese periodo solamente tenían que avisar a la línea que ya tenían la credencial y se incorporaban directamente a la lista nominal. Pero hubo personas que empezaron a tramitar la credencial desde febrero de 2016 hasta el 31 de agosto. Como el registro no estaba abierto, esas personas tenían que activar su credencial y cuando se abrió el periodo de registro, registrarse. Ya tenían que hacer un paso más. Y hay un tercer supuesto de personas que tienen su credencial de elector expedida en México. Es vigente, cuentan con ella. Entonces, ellos tienen que manifestar su intención de voto desde el extranjero. Y lo que sucede es que se les da de baja en el registro, en la lista nominal de electores de México. Y se les da de alta en el extranjero. Cumpliendo con ese registro en los tres supuestos, el paso que sigue es esperar el paquete electoral postal en el mes de mayo. ¿Qué contiene? Que llega a cada individuo. Que llega a cada individuo, que solamente lo puede recibir alguien. Lo manda, como comentaba el doctor Rionda, se mejoró mucho el mecanismo postal. Ya se hace por mensajería privada. Es más barato incluso que el correo postal mexicano. Tiene más alcance, es más eficaz. Seguro. Seguro. La instrucción es que solamente se le puede dar a la persona, tanto la credencial como el paquete electoral, a la persona que viene el nombre, ¿verdad? Recibe el paquete electoral y que contiene un instructivo para votar, un instructivo para reenviar el paquete, la boleta electoral o las boletas. En este caso somos tres boletas, presidente, gobernador y senadores. Viene información de los partidos políticos. Se va a juntar un link para que puedan entrar y consultar las propuestas de los candidatos, candidatas y partidos políticos. Y ese paquete electoral postal se estará reenviando a más tarde a la Ciudad de México porque ahí se van a concentrar todos los... No hay conteo aquí. Bueno, va a tener por gobernador. No. Tienen hasta más tardar el 20 de junio para que el sobrevoto postal, ya no se envía toda la caja, sino un sobrevoto postal que va a tener los tres sobres de cada elección, con cada boleta, se envían a la Ciudad de México a más tardar el 20 de junio para que llegue y pueda ser contado a más tardar el 30 de junio a las 8 de la mañana, 24 horas, antes de que inicie la jornada electoral. Posteriormente, el día de la jornada electoral, las mesas de escrutinio y cómputo para el voto en el extranjero se van a instalar en el TEC de Monterrey Campos, Ciudad de México. Se está viendo un espacio ahí. Y se instalan esas mesas a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde, como es en el resto del país, se empieza con el escrutinio y cómputo de los votos. No nos vamos a enterar antes de quién ganó en el extranjero, que luego sube ser noticia. Bueno, muy, muy bien. Entonces, estamos listos para la primera ocasión en que será votado un gobernador y un senador en Guanajuato, la presidencia de la República, ya es la tercera ocasión, este julio de 2018. Complicaciones, que es que ha sido lo más difícil. Bueno, ha sido difícil, sobre todo, la difusión, sí. Comunicarse con nuestros paisanos. Hemos tenido que implementar una serie de campañas muy intensas, campañas por los medios tradicionales, pero sobre todo mediante las redes sociales. Y hemos tenido un éxito, pues, que yo podría decir que interesante, porque muchos de nuestros paisanos nos han buscado. Ahí la vía ideal es internet, tiene más acceso que en Guanajuato y en México. Claro, tenemos incluso una página en Facebook, donde hay siete mil y tantos seguidores, ¿verdad? ¿Siete mil setecientos al día de hoy? Y entre ellos se comunican y, bueno, afortunadamente eso ha funcionado muy bien. Bueno, además hay dos candidatos migrantes, algún partido político los postuló en una lista plurinominal, o sea, eso si se generaliza le puede dar más interés, ¿no? Puede darle más interés. Y, bueno, pues, la participación la tenemos que garantizar de todas las maneras posibles que estén a nuestro alcance. Es por eso que ahora estamos emprendiendo esta nueva campaña. Ahora ya no a la credencialización como fue antes, sino a convocar a que quienes reciban su sobrepostal realmente lo empleen y lo envíen y participen en la votación. ¿Y los paquetes postales los envía el IE o los envía el INE? El INE, nosotros, digamos, le vamos a mandar al INE la boleta para gobernador y el sobrepostal donde se tiene que depositar esa boleta. El INE arma el paquete. Pero el voto le llega también al INE, ¿no? A ustedes. Le llega al INE. Y a ustedes les van a avisar de pronto por teléfono tantos votos. Ahí vamos a estar. Vamos a estar ahí. En el conteo. Van llegando, nos van dando cortes, llegaron tantos sobres, postales voto de Guanajuato. Y tenemos acceso a las instalaciones en donde se están resguardando, que están vigiladas por el ejército mexicano. Y una vez que se dé el escrutinio y computo de los votos, esos sobres, bueno, esas boletas se nos van a entregar a nosotros para traerlas a Guanajuato y se computen con la elección del gobernador. ¿Qué más agregarle? Me dice que otros temas hay que ver a otras comisiones. Claro, hay que ver a otras comisiones. Estamos ya en este ciclón de las elecciones, ya muy metidos. Veíamos un... Bueno, yo leía a mi colega periodista, Enrique Gómez Orozco, que hablaba, y lo sabemos por otras causas, que está habiendo problemas con la aceptación de los funcionarios, no los funcionarios, de los ciudadanos, que resultan insaculados para ser funcionarios de casilla. Es un fenómeno nacional que realmente le preocupa al INE, nos preocupa a nosotros. Hay un desánimo generalizado. Hay una crisis de las instituciones mexicanas, eso no lo podemos desconocer. ¿Diferente a otras elecciones? Sí, yo diría que en otras elecciones no nos iba tan mal. O sea, el índice de aceptación era mayor. Ahora hay que hacer... Los capacitadores, asistentes electorales, tienen que hacer un trabajo muy intenso de convencimiento de los ciudadanos para que participen. ¿Cuántos funcionarios de casilla vamos a tener en Guanajuato en la elección local? Me parece que son alrededor de 50 mil funcionarios de casilla. Y bueno, hay que capacitarlos a todos. Pero esos 50 mil van a ser seleccionados de un universo de 500 mil, que fueron los sorteados, los que por el apellido... Pero muchos no aceptan, los que sí son capacitados, pues hay una selección con base en sus perfiles y finalmente con ellos se integran las casillas, que van a ser arriba de 7 mil. Entonces, estamos nosotros... Aunque no nos corresponde al Instituto Electoral del Estado la capacitación de los funcionarios de casilla, sí estamos acompañando al INE en todas las fases de este proceso. Incluso en esta ocasión, a diferencia del proceso del 2015, se aceptó que en los institutos locales podamos contratar capacitadores electorales que se les dejó el nombre, no van a hacer capacitación, pero van a acompañar el proceso y se van a hacer cargo de la sección, de la parte correspondiente a lo que es el escrutinio y cómputo locales. Y también para tener personal suficiente para poder trasladar los paquetes electorales hacia nuestras oficinas municipales y distritales. La elección más compleja... Sí, sin duda. De la historia de México. Sin duda, y sí, es cierto, es más la más cara, pero es que nuestro sistema electoral lo hemos hecho muy barroco y pues estamos, ni modo, pagando las consecuencias de una serie de reformas que, desde mi punto de vista, pues han abonado más a la complejización del proceso. Ojalá que un día avancemos al contrario, ¿no? Que mediante la confianza podamos ir soltando algunos candados que hoy en día dificultan mucho la operatividad electoral. Muy bien. Bueno, ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias a nosotros, doctor Abel Luis Miguel Rionda. Gracias a ti. Consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Continuamos. Vamos a hablar de San Miguel Allende. Gracias. Gracias. Gracias.